¡Mmm, delicioso! Una ensalada rusa, muy diferente pero súper deliciosa, ideal para acompañar alguna cena especial, a nuestro estilo, al mejor estilo de cocina sin excusas. Lo primero que haremos será picar una cebolla cabezona finamente en julianas y después de picarla la llevamos a un recipiente con suficiente agua, en donde añadiremos el zumo de un limón para quitarle el picor. Seguido con las manos bien limpias le damos una masajeadita para ayudar a que sea más efectivo. Para esta preparación vamos a utilizar tres papas grandes. Las cuales vamos a partir en cuadritos no tan pequeños, ya que necesitamos que al momento de cocinar no se desbaraten tan fácil. Luego las agregamos a una olla donde añadiremos suficiente agua y también le agregamos un poco de sal. Mezclamos para integrar la sal y ponemos a cocinar de 10 a 15 minutos. La idea es que los trozos de papa se alcancen a ver y no queden hechos puré. Ahora tomamos una zanahoria grandecita y la vamos a partir en cuadritos. Aunque para ahorrarte este trabajo puedes utilizar zanahoria ya precocida. Cuando las tengamos listas las agregamos a una olla y ahí mismo le agregamos unas arvejas verdes. Cubrimos completamente con agua y llevamos a cocinar por 20 minutos hasta que estas ablanden. Vamos a hacer lo mismo con 4 huevos. Los cubrimos de agua y llevamos a cocinar por 10 minutos para que nos queden duritos. Aquí tenemos unas aceitunas las cuales vamos a picar así en rodajitas. Han pasado 10 minutos aproximadamente y los huevos ya están bien cocinados. Para pelarlos vamos a darle unos golpecitos para que la cáscara se separe fácilmente. Luego de esto lo limpiamos muy bien para eliminar los posibles restos de cáscaras. Ahora vamos a partirlos por la mitad y vamos a retirarle las yemas ya que estas las vamos a utilizar para la salsa. Para la salsa o aderezo solamente vamos a agregar las yemas de huevo, mayonesa y un poco de mostaza totalmente al gusto. Con un tenedor comenzamos a triturar las yemas y a la vez revolviendo para ir creando la salsa. Esta como ves queda con una textura grumosita por las yemas de huevo. Sin embargo si prefieres puedes llevarla a la licuadora. Para armar la ensalada en un recipiente agregamos papa cocinada, seguido agregamos las verduras de zanahoria con arvejas, seguimos con la cebolla picada, añadimos las aceitunas, a gusto propio agregamos maíz dulce y agregamos las claras de huevo picadas. Seguido tomamos un atún y le agregamos todo el aceite a la ensalada. Luego de esto añadimos los lomos de atún, en este caso utilizamos dos. Finalmente agregamos la salsa y comenzamos a mezclar hasta que tengamos todo muy bien integrado. Pero revolvemos con mucho cuidado para que no lleguemos a desbaratar las claras de huevo ni las papas. Y así es como luce esta deliciosa ensalada. Ahora sí, a disfrutar de una deliciosa ensalada rusa al mejor estilo de cocina sin excusas. Esta ensalada es muy práctica y fácil de preparar. Para acompañar esta deliciosa ensalada vamos a servirla con una porción de arroz verde y una rodaja de carne fría. Añadimos un poco de salsa de ciruelas y a disfrutar de esta maravilla. Ya sea en pareja, en familia o con amigos, porque la cocina nos une. Cuéntanos tú con qué acompañarías esta deliciosa ensalada. ¡Mmm! ¡Escuchemos mi excusa! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!